Bienvenidos de nuevo al canal de Mama Loca Hoy os traemos otro vlog más En este caso vais a vernos como montamos nuestro árbol de navidad Como podéis comprobar nuestro árbol de navidad de este año es inmenso Es de Leroy Merlin y mide 1,80 Los adornos que nos vais a estar viendo poner son la mayoría de Leroy Merlin Cogí dos cajas de 30 bolas de navidad Unas en tonos rojos y plateados y las otras en plateado y blanco Y el resto sí que son decoraciones que tenemos algunas de hace más tiempo Pues como puede ser que tenemos el castillo de Disney, el traje de Disney World O por ejemplo el muñeco de jengibre que nos hemos traído de nuestro último viaje al Sáenz Lo que sí me hace mucha ilusión es que cada uno pongamos nuestro adorno especial Que está con nuestro nombre, los de las chicas está con el símbolo de Minnie Los de los chicos está con el símbolo de Mickey, es decir con su cabeza Son de 3D Luna Marina y los tenemos desde el año pasado y me encantan Como siempre que salga algo de 3D Luna Marina en el canal Os recuerdo que tengo un código descuento MamalocaYouTube10 en su página web 10% de descuento en los artículos También os tengo que recomendar otra artesana que nos ha hecho decoraciones para el árbol de navidad Y son los adornos que vais a ver de macramé Que tenemos 3 modelos El ángel, el coco y la bola Y la verdad es que no puedo estar más encantada también con Dreams of Baby Que nos lo ha hecho con mucho amor y que tiene unas manos privilegiadas Momento estrella, primero lo intenta el peque y lo consigue su hermana Bueno, y ahora sí está acabado nuestro árbol Aunque me falta un detallito que todavía no tenemos Pero bueno, las luces se nos han quedado un poco escasas Pero tengo que reconocer que ha sido un gran acierto Que hemos pasado a tiras LED Que están vinculadas a Alexa Es decir, que son de domótica Si es verdad que para el año que viene Posiblemente las pondremos que sean más largas Porque nos hemos quedado por dos Y hasta aquí nuestro Vlogmas de hoy Nos vemos mañana en el próximo Vlogmas Así que ya sabéis, suscribiros, darle al like Dejarme en comentarios qué os ha parecido Y nos vemos mañana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!